Bueno amigos, una vez más les saludo a Rafael Carrera de Llavesa, aquí en Guatemala. Esta vez vamos a programar el control, va a ser una copia de una Santa Fe 2015, la versión que nosotros le decimos acá, que es de versión de agencia, que en todo caso es la europea la que viene acá. Empezamos con, ya tenemos nuestro puerto UE2 conectado, estamos en Hyundai. Por cierto, lo generamos con KD, con uno que escriben ustedes en el buscador Santa Fe 2018, ese les va a funcionar para esta camioneta. Vamos a entrar por vehículo, esta es la versión europea, estamos ahí, buscamos Santa Fe, aquí lo tenemos. A pesar que es 2015, pueden entrar perfectamente en esta 2013-2014. Ingresamos, vamos a remoto. Esta tampoco usa chip, al menos la versión aquí en Guatemala. Ingresamos, nos indica que debemos meter la llave. En la inición, encendemos tablero, regresamos a OFF, sacamos la llave, presionamos acá, ENTER, se comunica, y nos da la indicación de que presionamos el botón LOCK, o un LOCK por un segundo. Empecemos con la del cliente y observemos. Suena una pequeña campanilla indicándonos que ya grabó el primero. El escáner ya lo ha detectado, nos indica que si queremos programar un segundo, le damos ENTER. Ahora vamos con el nuestro. Mantenemos presionado acá. Y, esta no hizo la campanita, pero nos da la indicación acá en el escáner que ya está hecha la programación. Simplemente salimos de acá. Y probamos los controles. Funcionando. Abrimos y cerramos. Veamos el original del cliente. Ah, perdón, estamos... Es que aquí tiene cambiados los botones, precisamente, si se dan cuenta. Acá tiene los candados un tanto distintos, el que es la versión genérica. Observen, acá tiene el candado arriba, la contrapuerta trasera y el candado de abrir. En cambio, el original tiene los dos candados unidos y la contrapuerta hasta atrás. Por eso me estaba... Ya me estaba preocupando, pero sí funciona. Ahí está. Y este otro. Perfecto, espero les haya servido el video para instrucciones. En caso de que les toque algún vehículo similar. Aquí estamos a sus órdenes. Rafael Carrera, de Llavesa, Guatemala. Saludos a todos. Gracias.